Fíjate que el día de hoy vamos a hacer un ritual bien sencillo, pero bien bonito y bien efectivo, la verdad. El café tiene muchas propiedades muy buenas, como la energía, la energía, la prosperidad, la abundancia y aparte es imponente, es fuerte. Entonces, lo que vamos a necesitar es café, de preferencia en grano, si es que lo podemos conseguir, y si no, pues café el que tengamos allá al alcance. Y una vela, ¿sí? Lo que vamos a hacer, bueno, antes de poner el café y la vela y todo, yo les recomiendo que pongan monedas, monedas en el fondo, monedas de bronce. Ocupamos unas hojitas de laurel, ¿sí? El laurel es atrayente para todo lo que tiene que ver con la cuestión económica. En estas hojitas de laurel vamos a escribir, ¿sí? Vamos a escribir, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero? Primero, vamos a poner dinero, principalmente, porque quiero que mi negocio sea bastante exitoso, pero... Lo que son los deseos. Dinero y dibujamos un infinito debajo del dinero. Éxito. Éxito. Amor. Amor, ¿qué necesito para que mi negocio esté firme y que yo esté bien? Salud. Salud. Y así vamos a ir agregando bajo el café, con esas hojitas de laurel, todo lo que queremos que nuestro negocio tenga. ¡Eso! Sí, totalmente. Bueno, clientes potenciales que tengan recursos para que sean mis buenos clientes, vamos a poner esta velita. Fíjate que no importa el color que sea, puede ser un sirio, puede ser... De hecho, mira, nosotros vamos a poner este... Café, ¡ay, qué bonito! Y huele delicioso el café. Y huele delicioso. ¡Ay, el café! Huele bien bonito y es prosperidad, es abundancia, incluso también es protección. Muy bien. Y vamos a hacer un decretito. Ok. El decretito viene siendo yo, 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 yo soy, yo soy agradeciendo, viene siendo gracias porque yo soy la prosperidad, yo soy el éxito, yo soy la abundancia en mi negocio, mi mundo está cubierto, agradecemos tres veces. Gracias, gracias, gracias y aplaudimos tres veces. Gracias, gracias.